¿En dónde estamos? ¿En dónde está nuestra preocupación? La preocupación de la mayor parte de los mexicanos, de usted, de nosotros, está en la sobrevivencia diaria. Está en trabajar a diario para llevar el pan, el alimento, a nuestras casas. Pero, desgraciadamente, nuestros políticos o viven en otro planeta o están totalmente enajenados. Porque la preocupación de ellos son las próximas elecciones. Están viendo los actuales diputados federales y senadores a dónde dar el siguiente paso. Los senadores quieren ser diputados federales y los actuales diputados federales quieren ser senadores. Están en esta batalla, están en esta espiral de ambiciones y, mientras tanto, aprueban más impuestos para los mexicanos y menos recursos para infraestructura, es decir, para carreteras, para energía eléctrica, para salud y para la cultura, cero. Así estamos y estos son los representantes populares que están en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados y en la del Senado. ¿Se volverá a repetir esto? ¿Seremos los mexicanos capaces de revertir esta penosa situación con nuestro voto el próximo año? Ya lo veremos. ¡Gracias!